Dos minutos para el top, dos minutos para el top, cuatro para la salida. Muchísimas gracias al equipo de la Education First, a todos ustedes, a los que hicieron posible este evento señores, y gracias por tanto cariño, y eso para mí le quiero saber qué significa, eso es como ganar una etapa de Club de Francia, muchachos, esto es una belleza. ¡Fuerte el aplauso para Rigoberto Urán, y para toda la Education First, para Dani Martínez, y para toda la formación que se lleva en el premio como mejor equipo de la etapa! Ahí le entregan el premio Federico Gutiérrez, el alcalde de Medellín, y Fernanda Galán, que le hacen entrega de la premiación como ganador de etapa. Ahí está, brazos en alto, fuerte el aplauso para el mejor equipo. ¡Fuego, frío, 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 frío!